El Señor se humilla, se humilla y encuentra sacado en quien estía cercado. Escúchame dignamente en estas súplicas y le damos la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que van a construir esta ceniza para que quienes a las trajes de los guanamales puedan llegar con el corazón limpio a la celebración de Dixirpa Cualesuí, el que vivía bien, por los siglos, siglo II a.m. Dixirpa Cualesuí Dixirpa Cualesuí Gracias. Gracias. Gracias.